En una noche oscura de terrible tempestad Cruzando por el valle iba un vaquero en su corset De pronto vio en el cielo con radiante claridad Guau, 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 fantasmas en trofeo El lujubre clamor Los ojos de esas bestias eran brasas al mirar Los cascos de sus patas se entelleaban al pisar Sus trágicos bramidos tenían algo de infernal Sus cuernos eran negros con brillo de metal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!